Ulón, ¿tienes alguna pijama? No, solo tengo la mía. Ay, no puedo usar una tan pequeña, no me quedaría. Entonces duerme sin pijama. Eso es lo que haré. ¡Qué remedio! ¿Qué te parece, Bulma? Si tomas un poco de jugo. Oye, eres muy amable para ser amigo de Goku. ¿De qué estás hablando? Muchas gracias. ¡Ay, está muy dulce! Eso no importa, crecerás más fuerte si te lo tomas. ¿En serio? Entonces lo tomaré. Ya me siento más fuerte. ¿Y tú no vas a tomar? Yo, yo ya me tomé uno. Ay, me siento muy cansada. ¿Dónde dormiré? ¿Dónde dormiré? ¡Lay, key!